¿Qué estás haciendo Luna? Venga, le limpio los moquitos, vengo, bueno, ¿listo? Voltece, a ver, voltece, voltece, ¿ya? Otra vez, le limpio los moquitos, le limpio los moquitos, a ver, ¿listo? Opa, le limpio los moquitos, ¿sí? A ver, a ver, pongan los moquitos, pongan los moquitos ¿Más? ¿Más? Otra vez, le limpio los moquitos Le limpio los moquitos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Diga, amo Amo Dígame, bye, bye Te amo, un besito A ver, a ver, a ver, a ver